Buenos días. Tenemos con nosotros a su excelencia el ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, el señor Ali Ahmed Carti y al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, don José Manuel García Margallo. Voy a proceder a dar la palabra primero al ministro de Sudán, para después dar la palabra al ministro de España. Al acabar esta sesión hay una pausa café en la sala, no la contigua, sino la que se encuentra unos metros más para allá, que es parte integral también de un foro como este, dado que uno de los grandes elementos es, sin lugar a dudas, el intercambio de información y de tarjetas. Así que paso la palabra a su excelencia el ministro Ali Ahmed Carti, que va a hablar en árabe. Hay traducción tanto al inglés como al español. En nombre de Dios, piados y misericordioso, su excelencia, el ministro de Asuntos Exteriores español, señor director de la Casa Árabe, sus excelencias, los embajadores y jefes de delegaciones diplomáticas presentes aquí, señoras y señores, que la paz de Dios sea con ustedes. Me complace bastante dar mi palabra en la inauguración de la Semana Cultural Sudanesa aquí en España, en nombre del pueblo sudanés, del gobierno sudanés y en nombre mío propio. Damos las gracias a su excelencia, el ministro de Exteriores español, señor Mayor Gallo, y también nuestro agradecimiento asistiendo al pueblo y al gobierno español por la buena acogida y la buena recepción y la generosidad con la cual nos hemos encontrado nada más llegar. La presencia de su excelencia, el ministro de Exteriores, refleja una voluntad común para fomentar las relaciones entre ambos países, ambos pueblos y las relaciones personales también. Mi agradecimiento también es al señor director general de la Casa Árabe y a sus ayudantes y al equipo de trabajo que ha trabajado mucho para que este acto se pudiese organizar y también agradecemos a todas las instituciones españolas que han patrocinado este acto. En primer lugar, agradecemos a la Cámara de Comercio de Madrid, al Ministerio de Exteriores español, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y a la Cámara de Negocios. Y a la patronal española también agradezco a los presentes aquí, de todas las instituciones políticas y económicas, el sector privado y el sector público y los representantes de los gobiernos locales y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y aprovecho esta ocasión para transmitir a su majestad, a Rey de España y a su excelencia, el jefe del gobierno y a todos ustedes reflejar y transmitir los saludos de mi pueblo y del gobierno y del presidente de Sudán, su excelencia, el presidente Omar Ahmed al-Bashir. También un gran saludo de todos los seguidores de Real Madrid y del Barça, seguidores de los jugadores, de los equipos, de dirección también. Y esto es un lazo que une a nuestros pueblos y ustedes tienen una gran presencia a través del fútbol en Sudán. También la organización de este acto, a pesar de las circunstancias económicas y la crisis en nuestro país, y aquí esto afirma la voluntad común para desarrollar las relaciones entre ambos países, en todos los campos económicos, comerciales, políticos, entre ambos pueblos. También fomenta las relaciones de la cooperación árabe sobre la cual se ha constituido esta Casa Árabe, que tiene un noble mensaje en la vía de apoyar el estresamiento de las relaciones entre España y el mundo árabe en total. Y esto como un paso que complementa los pasos oficiales que realiza el gobierno español. La Casa Árabe es una referencia y es un patrocinador real de todo lo árabe aquí en España y todo lo que ayuda en el apoyo de las relaciones económicas y políticas. Señoras y señores, las relaciones entre nuestros países han visto distintos acontecimientos, como la firma de un acuerdo de cooperación conjunta en octubre de 2010 y la celebración de la primera sesión de la primera sesión de consulta política entre ambos países en 2011 con una serie de visitas fructíferas de ministros sudaneses, además de la participación de España en los programas de la paz en Darfur y la posibilización de la mujer, el empowerment de la mujer y la participación también en la conferencia de donantes en Doha, en Qatar, además de respaldo de los esfuerzos de paz en Darfur y fortalecer también las relaciones con la república del sur del sudán o de sudán del sur. Y doy las gracias a España por este papel activo y este papel también de condena del ataque bárbaro de un frente que se llama rebelde o revolucionario del movimiento Justicia e Igualdad y el movimiento de liberación de Sudán, como sea autodemunia. Sus ataques sobre Abukar Chula y otras ciudades, de ciudades pacíficas, y lo que le acompañó violaciones de derechos humanos que han dado lugar a unas atrocidades nunca vistas en nuestra historia reciente como matar a mujeres, descuartizarlas, matar a niños y ancianos y matar a inocentes, a civiles inocentes, además de la destrucción de infraestructura, de electricidad y agua. Señoras y señores, sudán, y gracias a los esfuerzos de sus ciudadanos y el apoyo y respaldo de los países amigos y regionales, ha superado una etapa de gran guerra civil en el país que ha permanecido durante décadas y que culminó en el acuerdo de paz general, que también culminó con el derecho a la autodeterminación de los ciudadanos y ciudadanos del sur de Sudán hasta que se separó el sur de Sudán de modo pacífico. Y pese a algunas tensiones que han acompañado la separación de Sudán del sur, sin embargo, la verdad resplandiente es que la solución pacífica es la mejor manera y esto es la conclusión de la negociación entre ambos países que han terminado con la firma de nueve acuerdos para aprovechar el petróleo, el comercio, la apertura de fábricas, el movimiento de la población, incluso también los aspectos de seguridad y dejar de apoyar movimientos armados contra el otro país. Esto es un gran logro que ha sido firmado y se ha empezado también a implementar. La mayor preocupación de Sudán es que el sur de Sudán acoge todavía unos grupos que todavía no han firmado los acuerdos y que no quieren firmar un acuerdo de paz. Tenemos certeza de que España va a tener un papel importante en todo esto, con Sudán del sur y a través de sus socios en la Unión Europea. Respecto a Darfur, señoras y señores, saben que la negociación ha concluido con el acuerdo de Doha y que ha empezado la aplicación de la parte política y ahora la parte económica que concluyó con la celebración de una gran conferencia para el apoyo de Darfur, una conferencia de donantes celebrada en Doha el 7 de abril pasado. Esta conferencia se celebró con la participación de España, a la que agradecemos esta participación junto con otros países y esperamos que los compromisos resultantes de esta conferencia se apliquen por todos para llegar a la tercera etapa que es el desarrollo y ayudar a la vuelta de los desplazados a sus lugares de origen porque requieren también de unos servicios y esperamos que se cumplan los compromisos para poder prestarles estos servicios. Sudán, como todos los países árabes, islámicos y pese a su lejanía geográfica relativa aquí en España, respecto a España, tiene un gran respeto y una gran vinculación emocional con el pueblo y el reino de España que representa un simbolismo de la mezclanza histórica entre la civilización española y la civilización árabe islámica y con el respeto a todos los países europeos, sin embargo, no veo otro vinculante estrecho entre España y nuestros pueblos árabes islámicos y por esta causa, precisamente, sentimos un gran respeto y admiración a este país. En el mundo árabe también contamos sobre el papel crucial de España para devolver, reavivar el diálogo árabe-europeo partiendo de esta historia y de las iniciativas españolas para tender puentes entre Occidente y países árabes, especialmente la Alianza de Civilizaciones, el respaldo al diálogo europeo-árabe, además de adoptar los puntos de vista árabes en distintas cuestiones como la causa del pueblo palestino, la causa palestina. Sin duda que la plataforma está preparada ahora para reforzar el diálogo árabe-europeo para hacer frente a los desafíos, las preocupaciones comunes como la inmigración ilegal, el crimen organizado transfronterizo y el terrorismo, además, de los fenómenos negativos que han producido cosas como la islamofobia y los arquetipos y también todo lo que esto ha producido de violencia que ha amenazado con acabar con las vinculaciones históricas entre los pueblos de nuestros continentes. No hay que olvidar que la crisis económica mundial sus consecuencias no se limitan a un determinado ámbito geográfico sino que azota a toda la humanidad y esto es lo que nos lleva a obrar para que se complementen los esfuerzos de todos el dinero y el conocimiento puede estar en un lado el recurso o los recursos en otro lado y aquí les invito para contemplar seriamente la posibilidad de aprovechar los recursos en nuestra zona árabe somos también parte de África África que atosera muchos recursos y muchos miran a esta zona y esperan tener las oportunidades de inversión estamos aquí para invitarles a contemplar estos recursos gigantescos y aprovecharlos para el bien de nuestros pueblos en la zona y aquí en España también señoras y señores estoy plenamente convencido de que la nación árabe es capaz de superar estas circunstancias tremendamente difíciles gracias a la serviduría de este pueblo y la voluntad de sus gobernantes y también con el apoyo de los hermanos y amigos de los países de la comunidad internacional que aman la paz y la estabilidad y aquí todos compartimos la preocupación de lo que ocurre en Siria hemos intentado mucho desde Sudán llegar a una solución pacífica a través de las negociaciones entre los dos bandos lamentablemente todos los intentos fracasaron y respetamos el derecho del pueblo sirio en la libertad y en la vida digna y hemos intentado que el pueblo sirio llegue a este objetivo pacíficamente pero el régimen ha rechazado estos intentos y nuestra respuesta como estado el estado de Sudán ha enviado un emisario y dentro de la liga árabe también hemos estado en el comité responsable de Siria formamos parte de este comité y todos los intentos han acabado en fracaso en establecer este diálogo y llegar a una solución pacífica que empiece con un periodo transicional y acabe con la paz y el cambio anhelado todos estos intentos han sido rechazados y por eso hemos decidido apoyar al pueblo sirio y ponernos de su lado en todo lo que anhela ahora Sudán ha abierto sus puertas para el pueblo sirio que ya no puede continuar en Siria por los bombardeos las matanzas Sudán ha abierto sus puertas también de sus universidades y sus centros y sus centros de formación para los hijos del pueblo sirio para que estudien gratuitamente allí y también Sudán está abierto a todas las necesidades de Siria del pueblo sirio al mismo tiempo esperamos que el periodo de confrontación no se alargue más y que todo el mundo acuerde un pacto pacífico que conserve la unidad de Siria en el mismo contexto como africanos y como musulmanes apoyamos los esfuerzos para devolver la estabilidad y la seguridad en el Sahara y el Sahel occidental ustedes aquí se interesan por esta zona y la paz en esta zona también les afecta aquí y los enfrentamientos también les llegarán mediante la inmigración clandestina y sobre todo las consecuencias de las armas que ha dejado el antiguo régimen en Libia compartimos estas preocupaciones y todos procuramos la estabilidad en esta zona que es una extensión natural de lo que se conocía históricamente como el cinturón sudanés que llegaba al occidente hasta el océano atlántico así que compartimos todas las preocupaciones sobre esta zona le doy también las gracias señor ministro y a todos los participantes aquí hoy su voluntad de establecer unas relaciones económicas y una asociación económica y aprovechar los recursos de sudan si vienen se encontrarán entre hermanos en sudan y si vienen en el marco de asociaciones regionales también les damos la bienvenida tanto si vienen solos como con los demás y muchas gracias hermano señor ministro por patrocinar este encuentro y por participar en su inauguración y por la fundación por unas relaciones económicas que puedan aprovechar tanto el pueblo de españa como de sudan muchas gracias muchas gracias muchas gracias director en primer lugar quiero dar una vez más la bienvenida al ministro de asuntos exteriores de sudan a la embajadora de sudan que nos acompaña hoy aquí y al embajador de españa en jartul quiero dar también las gracias al director de la casa árabe y una vez más a la embajadora por haber hecho posible este encuentro el ministro de asuntos exteriores ha hecho una referencia un repaso a la actualidad política de la zona y me van a permitir que yo antes de centrarme en lo que son las relaciones bilaterales que son el objeto concreto y preciso de este encuentro haga también unas reflexiones sobre el tema el gobierno español continúa siendo miembro de la alianza de civilizaciones a la que el ministro se ha referido en su intervención continuamos siendo parte muy activa en el diálogo intercultural e interreligioso de rey Abdulaziz en Viena yo mismo he participado en dos reuniones plenarias sobre ese tema con la asistencia de los máximos representantes de Naciones Unidas porque creemos que el diálogo la negociación y la concordia son las únicas fórmulas para resolver los contenciosos los conflictos políticos que no son pocos en el área en relación con esos contenciosos unas brevísimas pinceladas España el gobierno español como ustedes saben decidió votar a favor de la incorporación de Palestina como miembro observador de Naciones Unidas respondíamos así a lo que eran nuestras tradiciones históricas lo que respondía a nuestros compromisos históricos y respondía al deseo de que el contencioso que empezó en 1948 se cierre de una vez a través de un proceso dialogado en la fórmula de dos estados un Israel seguro y una Palestina viable entendíamos que el paso que hemos dado era un paso en esa dirección y nos permitiría si los partes así lo estiman oportuno prestar nuestra asistencia para que ese diálogo culmine en un proceso de paz y que Jerusalén responda de una vez a lo que es su nombre la ciudad de la paz en términos etimológicos sabe el señor ministro que España está teniendo una participación activa en el conflicto sirio al que también se ha referido el ministro de asuntos exteriores hace menos de 15 días España albergó una conferencia en que se reunieron los miembros de la oposición moderada al régimen de Bashar al-Sat firmaron un compromiso el llamado compromiso o declaración de Madrid y en estos momentos estamos siguiendo con especial atención las conversaciones que está teniendo la oposición en Estambul que esperamos que culminen y sea un paso más un avance hacia esas conversaciones que están propiciando Rusia y Estados Unidos en lo que se ha llamado Ginebra 2 España ha sostenido hace solo dos días la conveniencia de prestar armas para la protección de los civiles en Siria sujeta a determinadas condiciones sujeta a determinadas salvaguardias para garantizar que esas armas no caigan en las manos equivocadas hemos decidido estudiar caso por caso esa entrega hemos decidido también que esa entrega debe respetar los términos de la decisión 944 de la Unión Europea sobre exportación de tecnología liberal y de tecnología militar y lo que es más importante hemos pedido y aceptado que esa entrega se suspenda para dar una oportunidad a que se celebre la conferencia a la que me he referido anteriormente propiciada por Estados Unidos y por Rusia para dar en definitiva una oportunidad al diálogo un diálogo que en nuestra oposición en nuestra posición en nuestro pensamiento debe terminar en la formación de un gobierno de unidad nacional tutelado si la oposición no quiere como declaró en Madrid por instancias internacionales gobierno de unidad nacional que debe poner en marcha un proceso de reconciliación y restablecimiento de las libertades durante un determinado periodo de tiempo que permita la formación de partidos políticos de asociaciones que representen a la sociedad civil de asociaciones que representen a los sectores económicos para que culminado ese proceso de conversaciones se terminen unas elecciones libres que permitan tener una Siria libre democrática y próspera en que todas las etnias todas las religiones y todas las opiniones políticas tengan cabida en la nueva Siria modestamente España puede ofrecer el ejemplo que pusimos en marcha a partir de 1975 en lo que se llamó la transición política transición política que culminó en una constitución que justamente se llama la constitución de la concordia y que permitió que por primera vez en la historia de España desde 1812 la constitución de Cádiz no hubiese al día siguiente de la aprobación de la constitución ni un solo español exiliado o represaliado por razones políticas hemos estado presentes también como sabe el señor ministro en Mali entendimos entendimos desde el primer momento que era importante que Mali no se convirtiese en un territorio exento ajeno a la legalidad internacional y abierto al terrorismo extremo participamos con apoyo logístico en la operación Serval liderada por Francia en estos momentos formamos parte de la misión de la Unión Europea dedicada al entrenamiento de las fuerzas de Mali a quien corresponderá en definitiva asegurar la estabilidad del país y estamos perfectamente abiertos también para colaborar en ese proceso de reconciliación nacional que tenga en cuenta los intereses de todos los sectores del Mali los intereses de las poblaciones del sur los intereses de las poblaciones del norte y que termine en unas elecciones y en una institucionalización que permita a todos los habitantes de Mali mantener la integridad del país y tener una participación importante en lo que sea el gobierno de la futura nación estamos siguiendo con especial atención la evolución las evoluciones que se están produciendo en el norte de África participamos de muchas de las preocupaciones que ha expresado aquí el señor ministro y estamos también dispuestos a ofrecer nuestra colaboración para eso que hemos venido a conocer como primaveras árabes se consoliden en Estados Unidos Estados integrados Estados pacíficos y Estados prósperos si hay algo que realmente nos preocupa y ya es desde luego una reflexión general para todos los procesos de los países que están en vías de transformación pero por supuesto también para Sudán es que la recuperación de las libertades el establecimiento de una democracia representativa debe necesariamente ir de la mano de procesos que aseguren a las poblaciones el bienestar económico allí donde no hay bienestar económico donde no hay pobreza donde el Estado es incapaz de prestar los servicios básicos esenciales es el caldo de cultivo para los movimientos extremistas que a cambio de la prestación de esos servicios piden una obediencia ciega una disciplina ciega para la consecución de sus objetivos Sudán es un país en el que recordaba el señor ministro yo estuve hace dos años en mi reencarnación anterior cuando era diputado del proceso del Parlamento Europeo seguí con interés el proceso de división del país de reconciliación entre las dos partes nos preocupa el que haya todavía focos en que esa reconciliación no se haya producido que existan todavía fenómenos de inseguridad estamos absolutamente dispuestos como nación soberana y como miembros de la Unión Europea a hacer todo lo posible para acabar con esos procesos que ponen en tela de juicio la convivencia entre los dos nuevos países entre Sudán y Sudán del Sur como he dicho anteriormente el desarrollo económico es condición necesaria para una para el establecimiento de una democracia estable España coopera desde el punto de vista de cooperación y ayuda humanitaria en el cuarto plan director y dentro de unas posibilidades que son muy limitadas por las restricciones presupuestarias pero que espero que muy pronto podamos recuperar una velocidad de crucero que nos permita hacer un esfuerzo mayor en el desarrollo de la gobernanza en el desarrollo del establecimiento de libertades en el establecimiento de la paz y en el desarrollo económico mentiría si no dijese que las relaciones económicas entre Sudán y España en estos momentos son extraordinariamente modestas la cifra de comercio de suma de importaciones y exportaciones no supera los 300 millones de euros el stock la inversión acumulada por España en Sudán es todavía más baja existen empresas españolas que iniciaron hace tiempo el camino del establecimiento en Sudán especialmente en el sector petrolífero en el sector de tratamiento de aguas ahora hay empresas que han iniciado muy reciente este camino en el sector agrario en el sector agroindustrial en el sector de las infraestructuras pero queda mucho mucho camino por hacer yo estoy seguro que estas jornadas que vamos a iniciar hoy con la presencia del ministro están en Madrid sus compañeros de gobierno encargados de la infraestructura y los recursos naturales le acompañan también dirigentes de empresas de Sudán están en definitiva personas de negocios de las dos partes de España y Sudán cuyo diálogo al que se ha referido el director de la Casa Árabe cuando termine esta intervención servirá para poner para establecer nuevos lazos y aprovechar unas oportunidades que se asientan en una amistad tradicional entre los dos pueblos lo cual facilita las cosas aunque se trate de temas tan prosaicos como las relaciones comerciales o las relaciones de inversión ministro como he tenido ocasión de manifestarle en la reunión que hemos tenido antes cuenta en España con un país amigo un país deseoso de colaborar a que la paz se establezca en el país un país que sabe que las soluciones a los problemas africanos corresponde adoptarlas a los africanos pero que siempre es bueno contar con buenos amigos que no pretenden otra cosa que ayudar cuando se les pida su colaboración y su ayuda en los términos en que esa colaboración y esa ayuda se establezcan créame que a pesar de las dificultades económicas que estamos atravesando España es un país de enormes fortalezas económicas en los últimos años a pesar de esas dificultades nuestra presencia en el exterior se ha aumentado sustancialmente hemos crecido en materia de exportaciones lo cual demuestra que los bienes españoles son competitivos y de una extraordinaria calidad y hemos aumentado la presencia de nuestras empresas en el exterior en sectores de extraordinario valor añadido algunos de ellos especialmente importantes para un país como Sudán nuestras empresas están haciéndolo bien allí donde están las tarjetas que van a entregar nuestros hombres de negocios luego son tarjetas que están llenas de éxitos que van acompañadas de unos balances realmente importantes lo hacen bien y sería muy bueno que pudiesen hacerlo también en un país que nos es tan cercano como es el país que usted representa ministro representantes de políticos diplomáticos y comerciales de Sudán bienvenidos bienvenidos a España y hombres de negocios de España vamos a recuperar el tiempo perdido en Sudán como lo vamos a recuperar en otras zonas de África un continente extraordinariamente promisorio lleno de oportunidades y que va a tener un futuro radiante que es exactamente lo que yo deseo a su país muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.